Son las 7 de la mañana y un minuto, estamos aquí en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticias La Lupa Araucana. Y el gobernador del departamento de Arauca también estuvo en este mundialito y dice que con 810 niños y niñas se dio inicio al mundialito 2023 organizado por el gobierno departamental. Por primera vez vinculó a menores de sectores vulnerables, es lo que nos dice el gobierno departamental, visiblemente emocionado por la participación récord de niños y niñas, el gobernador encargado, Wilinton Rodríguez Benavides, junto con la gestora social Margarita Alamanca, presidió el acto inaugural del mundialito infantil de fútbol en su versión 12 que organizó la administración departamental a través del INDER Arauca. El evento que por primera vez vinculó a sectores vulnerables para conformar los equipos, además de los jugadores con los que cuenta la escuela deportiva, fue el espacio para entregar a esta población parte de una dotación que se recibió de la DIAN que contiene juegos didácticos, prendas de vestir, zapatos, entre otros. El gobernador del departamento de Arauca, Wilinton Rodríguez. Quiero agradecerle a Dios que me da la oportunidad de estar acá, en este tan bonito espacio, tan bonito escenario, agradecerle a usted, doctor Jair, director del INDER, que con todo el equipo de trabajo se expuso la camiseta para que esto hoy fuera posible. Y de verdad que como gobierno departamental aquí hay una pequeña representación, nos enorgullece mucho, porque con poco estamos haciendo mucho por nuestro departamento de Arauca. La gestora social, les quiero contar, la gestora social les trae unos detalles a los niños más juiciosos. De verdad que agradecerle a cada uno de los líderes de nuestras comunidades que se hicieron partícipes en este importante evento. A los de las escuelas de formación deportiva, muchas gracias, profe Luide. Yo, cuando estábamos diseñando este mundialito, que es una iniciativa de Tachirica, porque este proyecto nació con nosotros, nosotros fuimos los que le pusimos la plata, doctor Jair. Le pedimos a la asamblea que nos aprobara estos recursos, y hoy nosotros somos los que lo estamos ejecutando. Y cuando estábamos diseñando el programa, yo recordaba cuando yo tenía, y me enorgullece, doctor Jair, que hoy ese sueño de 18 equipos, de 18 comunidades, hoy se haga realidad. Tal vez muchos de los niños que están acá, por excepción de las escuelas de formación deportiva, por primera vez tienen unos zapatos deportivos, por primera vez tienen unos uniformes, y ese era el propósito de este sueño. Bueno, ahí estaba el gobernador del departamento de Arauca, hablando sobre este tema tan importante como este mundialito, que se inició a partir del fin de semana en el municipio de Arauca. Gracias.